¿Qué es la compañía? ¿Qué es la compañía? ¿Qué es la compañía? Es un mercado muy, pero muy amplio por recoger y brinda oportunidades a cada una de las personas a que hoy nos pongamos empresarialmente al mismo nivel de cualquier empresario de nuestra región. Nos permite ser pioneros, nos permite ser visionarios y de esa manera ya aperturando distintas regiones, ciudades, países y por qué no gran parte de los continentes del mundo. Así que como les comentaba, en esta compañía su nombre es Wismobile y es una compañía que ha creado su propio sistema. Es un sistema que tiene que ver con la unión de distintos sistemas que permiten comercializar productos. Sistemas como la red de mercadeo, sistemas como la venta por franquicias y demás sistemas que hoy están permitiendo que Wismobile haga la unión de todos esos sistemas y cree su propio sistema llamado Social Marketing. Así que sin hacerlos perder más tiempo, quiero presentarles a una de las personas que hoy está a cargo de esta presentación de la primera parte de esta compañía. Es una persona muy, pero muy especial para mí, es un amigo que también, que en mi misma situación, jugador de barque, de profesión, nos hemos encontrado en medio de esta pandemia con la oportunidad, mejor dicho, con la necesidad de tener que tomar decisiones. Ahí empezó todo, ahí nos dimos tiempo para conocer esta nueva información que nos traían y hemos decidido iniciar este proyecto, aperturarlo en nuestro país y de esa manera empezar a construir una nueva y mejor calidad de vida para nosotros. Así que les quiero presentar a David Fergera, que les va a traer la primera parte de esta compañía, como les decía David, amigo mío, y hoy está ocupando el tercer rango más alto que tiene mi país, que aparte de estar apreturando a Argentina, está apreturando otros países de Latinoamérica y a través de esta compañía, David, ha cambiado notoriamente su manera de ser, de pensar y hoy está realizando esta actividad de manera profesional y se está convirtiendo en un networker muy, pero muy prestigioso en su ciudad. David, la sala es toda tuya, hermano. Gracias, Mario. Muchas gracias por las palabras. La verdad que es un placer, como siempre decimos. Y así como decía Mario, mi nombre es David Ferreira, me encuentro en la provincia del Chaco, en la República Argentina. Hoy soy el encargado de traerles la primera parte de esta gran oportunidad que es de la compañía Waze Mobile. Como bien decía Mario, es un privilegio poder hacer este negocio, poder emprender con amigos y poder conocer nuevas formas de hacer dinero y nuevas personas a lo largo de este emprendimiento. Voy a pasar a compartir mi pantalla, con su permiso. Confírmame, Mario, si se ve bien, si se escucha bien. Está compartiendo la pantalla. Perfecto, excelente. Bien. Como dice la placa, bienvenidos a Waze Mobile, ponle alas a tus sueños. Es el lema que tenemos en nuestra compañía, es el lema que manejamos en nuestra empresa, ponerle alas a todos nuestros sueños de aquí en adelante. Como bien dijo Mario, hoy a mí, a él y a muchísimas personas en Argentina y a lo largo de Latinoamérica, esta compañía nos está cambiando la vida. La persona que ustedes ven en pantalla es el señor Antonio Milio, es el CEO y fundador de nuestra compañía y es un director ejecutivo experimentado con más de 20 años en la industria de las telecomunicaciones y la economía. Tiene como misión hacer el comercio de los productos y servicios menos costosos para cada uno de sus usuarios y tiene como visión estar presente para este año en más de 36 países, impactando de manera positiva en la calidad de vida de las personas con nuestra marca. Aquí un poco la línea de tiempo de la compañía, nace en el año 2007, dando sus primeros pasos en España, pero solamente desarrollando software para grandes compañías. Diez años más tarde, decide cambiar el foco de ese proyecto e ingresa al comercio minorista creando sus primeros smartphones. En el año 2018, inicia los procesos operativos para aperturar países como Colombia, Perú y Ecuador y solamente un año más tarde hace su gran lanzamiento oficial para toda Latinoamérica, más precisamente en Bogotá, en Colombia. Un evento que llevó a disfrutar a más de 14.000 personas. En el año 2020, también tenía pensado hacer la apertura de países como Perú, Ecuador y México y así también iniciaba la apertura para completar esos 36 países o ese total de 36 países ubicados en Latinoamérica, Europa y el continente americano. Como bien le decía, es tanta la visión que tiene la compañía, que para este 2021 tiene pensado generar en ingresos más de mil millones de dólares. WinMobile nace a través de una idea y de un estudio de mercado donde toma lo mejor de cada sistema de distribución y crea el suyo propio, como bien dijo Mario, el social market o social marketing. También ingresa primeramente en cuatro sectores, en los productos tecnológicos, en los servicios de telefonía móvil, en la televisión satelital y se mete de lleno en la criptomoneda. Como escucharon bien, WinMobile tiene su propia criptomoneda llamada BitWings, que es la única en el mundo respaldada por productos y servicios. Cabe destacar también que todos nuestros productos cuentan con tecnología propia, con tecnología Wings. Como bien les contaba, en el año 2017, WinMobile crea y distribuye los primeros smartphones híbridos en el mundo. ¿Y qué quiere decir que son híbridos? Que va a contar con la tecnología VoIP y GCM o la más conocida como SimCar. También vamos a encontrar nuestros servicios nativos, como pueden ser el Second Number, las llamadas seguras con un triple encriptamiento. Nuestra propia WinPlay Store, que nos va a permitir descargar todas nuestras aplicaciones de manera anónima, sin dejar registro, correos electrónicos o datos personales, que es muy importante para nuestra privacidad. También crea WinSuite, que es una aplicación que nos va a permitir poder usar o tener todas esas aplicaciones, valga la redundancia, que nosotros usamos en nuestro teléfono o en nuestro smartphone, también en nuestras computadoras Wings. Ha creado el llamado Mining, que es el primer software que mina Ethereum. Para los conocedores de criptomonedas, saben que el Ethereum es la segunda criptomoneda más importante en el mundo. Imagínense lo que sería poder generar hasta 12 Ethereum por mes con tan solo tener nuestro celular prendido. Aquí en pantalla les presento al W4, que es un notable smartphone con una pantalla de lujo, diseñado para ser ligero y selecto de última generación. Cuenta con un almacenamiento de una memoria RAM de 4 GB, una memoria ROM de 64 GB y es expandible a 256 GB. También nuestro W7, que es el smartphone con más alto rendimiento óptico en cámara que tenemos hoy dentro de la compañía. Y créanme que tiene prestaciones excelentísimas y estás compitiendo de igual a igual en características con otras marcas más reconocidas o ya instaladas en el mercado. Pero créanme que el precio de este W7 y de la marca Wings Mobile es inigualable. También cuenta con un almacenamiento de una memoria RAM de 6 GB, una memoria ROM de 128 GB y es expandible también a 256 GB. Como bien les decía, Wings Mobile también tiene sus propias computadoras y es por eso que les presento a Wings Book, una laptop de diseño ligero con tecnología de alto rendimiento, así también como nuestra Only One Computer o computadora de escritorio. La compañía también crea, lanza y desarrolla una diferente y diversa gama de relojes inteligentes llamado Wings Watch, que como pueden observar, tiene muchísimas, muchísimas funciones adaptables para cada uno de sus usuarios. ¡Gracias! 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 A raíz de este COVID en el año 2020, Wings Mobile no se ha quedado quieto y ha seguido lanzando al mercado nuevos productos, como pueden ver en pantalla esta puerta de desinfección automatizada, que cuenta con un control remoto, una máquina atomizadora para llegar a los lugares pequeños y también cuenta con accesorios adicionales como pueden ser luces ultravioletas o hasta un termómetro que nos va a permitir medir la temperatura sin el contacto físico. Esta puerta tiene una oferta especial de lanzamiento a las primeras 10.000 unidades de un valor de 350 dólares o si estás en Argentina de 21.300 pesos. También lanza Wings Water, que es un purificador de agua que cuenta con 5 filtros capaz de almacenar hasta 6.000 litros de agua pura y alcalina. También por una oferta especial, este purificador cuesta 349 dólares o a nosotros en Argentina 21.200 pesos. Créanme que Wings Mobile viene a cuidar nuestra salud y es por eso que lanza al mercado o crea este generador portátil de agua hidrogenada que nos va a permitir llevar nuestro agua pura y alcalina a todas partes. Mejora tu calidad de vida con el nuevo Wings Water H2 Fortalece tu sistema inmune y renueva tu cuerpo Agua rica en hidrógeno lista para tomar Llévala a donde quieras Comparte una bebida saludable El agua hidrogenada cambiará tu vida Wings Water H2 Cuidamos tu salud Así es, también la compañía viene a cuidar nuestra salud Es por eso que lanza al mercado Wings Total Cleaner Es una máquina portátil de desinfección al instante que nos va a permitir desinfectar cada uno de nuestros objetos personales minimizando el riesgo de contagio con virus y bacterias con un preparado que lo vamos a poder hacer en casa y tan solo en 10 minutos como explica este video ¿Realmente crees estar protegido? Llega el nuevo Wings Total Cleaner en solo 6 pasos con agua, 3 gramos de sal y la disolución electrolisis obtendrás hipoclorito de sodio portátil para eliminar virus y bacterias en todos los artículos personales úsalo también en alimentos para desinfectar frutas y verduras diseño tecnológico fabricado en PC-ABS capacidad para 350 mililitros de agua la base de botella incorpora una resistencia eléctrica más su cable conector a una fuente de luz adicional tiene una boquilla de aspersión con alto espectro ajustable en 10 minutos hipoclorito de sodio listo para usarse desinfección portátil segura y ecológica no tóxica Wings Total Cleaner vive con tranquilidad Así es señores esta compañía nos va a permitir vivir con tranquilidad y cuidarnos y cuidar nuestra familia y es por eso que también lanza al mercado Wings Nano Air que es un purificador de aire con ozono inteligente que nos va a permitir tener todos nuestros ambientes libre de virus, bacterias y malos olores Wings Nano Air disfruta del nuevo purificador de aire inteligente con múltiples funciones y tecnología de punta esteriliza todos los ambientes con los rayos UV más su generador de ozono para eliminar virus y bacterias tiene un potente compuesto de anión el cual reduce malos olores y produce aire fresco liberando aromas para ambientar tu hogar oficina o espacio comercial el polvo y el smoke ya no serán más un problema con su pantalla táctil inteligente programa sus múltiples usos así el aire que respires relajará tu mente y cuerpo Wings Nano Air respira con tranquilidad señores créanme que esta compañía viene a revolucionar el mercado con sus productos y es por eso que también lanza los productos que ustedes pueden ver en pantalla como patinetas eléctricas monopatines eléctricos auriculares cargadores para nuestros celulares lámparas sumamente novedosas que si pueden observar en la parte inferior cuenta con un cargador para nuestro celular o smartphone con tan solo tenerlo apoyado y así también como diversos sistemas de audios para habitaciones u oficinas bien hasta aquí ha sido mi primer parte hasta aquí ha sido el repaso o un repaso de los productos que contamos hoy en nuestra compañía y es por eso que de ustedes me despido como bien les decía mi nombre es David Ferreira desde la provincia del Chaco y de la República Argentina excelente, excelente presentación amigo la verdad que tremendo lo que acabamos de hacer una información de alto impacto llegando donde hay que llegar con una información muy pero muy resumida pero a su vez con toda la información necesaria para conocer de qué es lo que trae esta compañía de cuáles son sus productos cuáles son sus inicios los principios que ha tenido esta compañía y por supuesto seguramente todos me van a colaborar con esos cinco sus aplausos virtuales para David que acaba de dar una magistral presentación así que quiero que ese chat explote con esos cinco con esos aplausos virtuales y también quiero dar paso a otra persona a una persona que les va a contar de qué manera se genera dinero dentro de esta compañía cuáles son las maneras por las cuales vamos a ir percibiendo comisiones cuáles son las maneras que vamos a tener realmente para empezar a ganar dinero con esta compañía para eso les quiero presentar que está trabajando más alto que tiene hoy el país un líder de la hostia como dicen todos que hoy gracias a esa persona mi país y muchos otros países están logrando hacer la apertura de este país traer este proyecto a cada jancón de nuestro país y nos está permitiendo a través de su conocimiento de su liderazgo tener excelentes e increíbles resultados a muchas personas quiero presentarles a mi hermano Gustavo Kem que también desde Argentina les va a compartir esta segunda parte que tiene que ver con las maneras de generar ingresos que vamos a tener dentro de esta compañía Gustavo si estás por ir la sala es todo tuyo hermano hola hola a todos ¿cómo están? excelente ¿se escucha bien ahí? perfecto bueno felicitaciones antes que nada por esa espectacular presentación de David Ferreira hermano orgullo de contar con una persona como vos en nuestro equipo felicitaciones a vos Mario también por por esa primera parte por la edificación como le llamamos nosotros y comenzar haciendo una introducción de lo que es la compañía como bien les decía Mario a mi me corresponde dar la segunda parte de esta presentación y contarle a ustedes de que manera podemos obtener importantísimos ingresos con la compañía permítanme a mi compartir mi pantalla con todos ustedes para poder comenzar sin perder un segundo más de ese tiempo tan valioso que tenemos para comenzar con esta segunda parte ¿se ve bien ahí hermano? sí perfecto perfecto bueno como les decía mi nombre es Gustavo Que y justamente les quiero contar que Wimobile nos ofrece tres líneas de negocio la primera relacionada con los nuevos afiliados que son las personas que se van registrando y podemos decirle que forman parte de nuestro equipo la segunda línea está relacionada con los productos que vamos a poder ofrecer a cualquier persona con la que tengamos posibilidad de interactuar y la tercera de las líneas está relacionada con los servicios que también vamos a poder ofrecer a cada una de las personas con la que tengamos posibilidad de comunicarnos ahora cada una de estas líneas nos ofrece diferentes tipos de bonos y con respecto a la primera de las líneas nos ofrece un primer bono que se llama bono de inicio este bono de inicio nos da una comisión que está entre el 10 al 46% dependiendo del rango que vos te encuentres al momento de obtener o producirse ese registro estos este porcentaje está relacionado con los puntos de volumen que tienen que ver con esos registros vale aclarar que estos puntos en ningún momento decrecen y mucho menos vuelven a cero al contrario son puntos que se van acumulando y la acumulación de esos puntos nos permiten obtener los diversos rangos que propone Wismobile en una espectacular carrera profesional el segundo bono que ofrece esta línea de negocio se llama bono diferencial y como su nombre lo indica es justamente la diferencia entre el rango que vos estás ocupando al momento de producir su registro y el rango que está ocupando digamos tu primer directo o tu directo inmediato al momento de producirse ese registro que es la persona que realiza ese registro en este ejemplo vamos a ver un poquito mejor cómo funciona vos estás aquí en este nivel como team director a un 30% de ganancia y tienes a Juan a un 10% de ganancia como dealer por supuesto que todo lo que genere en registro Juan él va a ganar ese 10% por toda su descendencia hasta el infinito pero vos por estar en un rango superior al de Juan vas a ganar la diferencia en porcentaje entre esos dos rangos o sea que vos vas a ganar un 20% de todos los registros de Juan esto este bono la verdad que es muy pero muy importante porque solamente a través de este bono podemos obtener una importantísima cantidad de dinero el siguiente bono se llama bono de igualación este bono se produce volviendo al ejemplo anterior cuando Juan te iguala en rango a vos normalmente otras compañías le llaman matching bonos este bono te permite a vos al producirse esa igualación comenzar a percibir un 20% de todas las ganancias de Juan el siguiente bono se llama bono de rapidez y tiene que ver con el tiempo que vos determinas para lograr los diversos rangos que yo te comentaba al principio sobre esta que propone en esta carrera profesional Wismobile el primero de esos rangos es el de team dealer para obtener este rango necesitas generar 600 puntos de volumen estarías ganando un premio que te paga la compañía de 590 dólares y estarías manejando un global de 944 dólares incluyendo comisiones el segundo rango es el de director necesita generar 1500 puntos de volumen para ganar un premio de 1180 dólares al momento de obtener este rango estarías manejando una ganancia global de 2065 dólares aproximadamente el tercer rango se llama team director necesita generar para ello 3000 puntos de volumen y estarías ganando un premio de la compañía de 2360 dólares lo cual nos da que al momento de obtener este rango estarías ganando 4130 dólares aproximadamente en ganancias globales hasta aquí ha sido la primera de las líneas de negocio la segunda línea de negocio te decía que tiene que ver con los productos y te cuento bien cómo funciona esta línea de negocio antes que nada te cuento que cuando vos te registras en la compañía inmediatamente tienes acceso a una licencia que te permite operar en nombre de la compañía en cualquier ciudad del mundo pero además de esto vas a tener también una tienda virtual tu propio negocio virtual tu negocio móvil mediante el cual con solamente compartir un enlace o un link con cualquier persona se encuentra esta persona en la ciudad del mundo que se encuentre esta persona va a ingresar mediante ese link a tu tienda va a mirar los productos si le gusta algún producto y quiere comprarlo al momento de efectuar esa compra automáticamente el 25% del valor de ese producto va a parar como ganancia tu bolsillo o sea que vos vas a ganar un 25% digámosle por venta directa con solamente compartir un enlace pero como Wismobile también paga en descendencia te cuento que la compañía te va a pagar un 14% distribuido en 7 niveles descendentes en la primera parte de la presentación David te mostró videos y te nombró diversos productos que tiene Wismobile en un amplio ecosistema en productos y servicios que tenemos para ofrecer al mundo entero vos vas a ganar un 25% vendiendo esos productos de manera directa y un 14% distribuido en niveles descendentes por venta indirecta hasta 7 niveles descendentes la verdad que esta línea de negocio que es totalmente independiente a las demás te da la oportunidad también de ganar una importantísima cantidad de dinero la tercera línea de negocio que propone Wismobile te decía que tiene que ver con los servicios y a través de esta línea también Wismobile te va a pagar un 14% distribuido en 7 niveles descendentes un 4% perdón en el primer nivel un 1% del segundo al cuarto nivel un 5% en el quinto nivel y un 1% en el sexto y séptimo nivel pero vos te preguntarás Gustavo contame que servicios tiene Wismobile y te cuento que actualmente en Perú y en Colombia Wismobile ya se encuentra con funcionamiento del servicio de telefonía móvil con resultados realmente espectaculares pero muy próximamente va a estar en Ecuador en México en Chile en Paraguay en Honduras Argentina y en tantos otros países en los cuales Wismobile se encuentra en esta etapa de preapertura pero te contaba recién que colombianos y peruanos ya están gozando de los beneficios de este servicio de telefonía móvil ya están gozando de estos Sims Card que tienen diferentes tipos de promociones que se adecúan a tus necesidades aquí en esta placa vamos a poder ver mediante un ejemplo la importancia que tiene esta línea de negocio y este ejemplo se lo va a hacer en base al servicio de telefonía móvil mediante este ejemplo no solamente vamos a ver todo lo que ofrece esta línea de servicios sino también te voy a poder demostrar por qué es tan importante este negocio que hoy te traemos para que conozcas y por qué este negocio es totalmente rentable pero además totalmente duplicable y te decía que este ejemplo está hecho en base al servicio de telefonía supongamos que vos estás aquí en este primer nivel y tienes 10 clientes estos 10 clientes pueden ser parte de tu círculo íntimo amigos, familiares compañeros de trabajo o tal vez alguien que conoces a través de las redes sociales el consumo que estos 10 clientes están realizando en sus líneas pongámosle un valor de consumo mensual de 20 dólares a vos te darían una ganancia mes a mes de 8 dólares todos los meses 8 dólares solamente por estos 10 clientes pero como este es un sistema que uno de los pilares fundamentales es la duplicación y la duplicación a nosotros nos dice que las personas hacen lo que nosotros hacemos y no lo que nosotros decimos lo que vos debes hacer es mostrarle a cada uno de estos 10 clientes todos los beneficios que estás teniendo por el consumo que ellos están realizando en esas líneas te puedo asegurar que cada uno de estos 10 clientes te van a decir a vos me puedes mostrar qué es lo que estás haciendo porque yo también quiero tener los mismos beneficios que vos y a partir de este momento estos 10 clientes se van a convertir en 10 afiliados estos 10 afiliados van a buscar cada uno sus 10 clientes y vos vas a tener en tu segundo nivel 100 clientes consumiendo esta línea telefónica básica pero tu ganancia a partir de este nivel comenzaría a ser de 20 dólares todos los meses y también por el poder que tiene la duplicación estos 100 clientes se van a convertir en 100 afiliados y te van a dar a vos 1000 clientes en este tercer nivel y vos vas a tener una ganancia a partir de este momento de 200 dólares mes a mes y también por el poder que tiene la duplicación en el cuarto nivel ya tendrías 10.000 clientes con una ganancia de 2000 dólares mes a mes y en el quinto nivel sucede algo muy pero muy interesante porque si vos recuerdas yo te comenté que Wismobile en el quinto nivel nos paga un 5% de comisión o sea que si estos 10.000 clientes se convierten en 10.000 afiliados traen cada uno de ellos 10 clientes vos tendrías 100.000 clientes consumiendo esta línea telefónica y también por el poder que tiene la duplicación vos estarías ganando mensualmente 100.000 dólares todos los meses 100.000 dólares y si te parece muy grande la cifra si te parece una cifra exorbitante te propongo que hagamos una reducción y en vez de hablar de una línea de 20 dólares mensuales hablemos de una línea de 10 dólares mensuales que creo que estarás de acuerdo conmigo que 10 dólares de consumo mensual en una línea telefónica lo consume cualquiera con este ejemplo igualmente el resultado que obtenemos al finalizar esta ecuación es que vos estarías ganando en este nivel y reduciendo también de 100.000 consumidores a 50.000 consumidores te decía que vos estarías ganando en este último nivel 25.000 dólares todos los meses mes a mes 25.000 dólares hasta el resto de tus días es una paga que la compañía te hace de manera residual y si todavía te sigue pareciendo muy grande esta cifra y se te puede ocurrir dudar del poder que tiene la duplicación recordá que no hace mucho tiempo supuestamente porque alguien se tomó en China una sopa de murciélago hoy el mundo entero está sufriendo a causa de eso ese es el verdadero poder que tiene la duplicación el poder malo ahora yo te estoy mostrando el poder bueno que tiene la duplicación y tal vez puedas pensar será verdad esto será posible esto y yo te cuento no solo es verdad no solo es posible sino que yo te aseguro que esto va a pasar esto que yo te acabo de mostrar va a suceder con vos o sin vos y sabes por qué tengo tanta seguridad porque no estamos hablando de un producto que entre tantas opciones uno puede ir a una tienda comercial cualquiera y poder elegir entre comprar o no comprar usar o no usar tener o no tener tampoco estamos hablando de un servicio que también uno tiene la oportunidad de elegir entre usar o no usar o tener o no tener estamos hablando de un servicio que hoy por hoy es sumamente necesario para cualquier persona para cualquier persona y ese servicio es la comunicación y hoy por hoy el 98% para no ser absoluto voy a dejar un margen del 2% el 98% de la población mundial necesita los productos o servicios que nosotros como compañía tenemos para ofrecer por eso es que este negocio es totalmente rentable y totalmente duplicable la decisión es tuya y tienes la gran oportunidad de ser pionero en tu región en la primera parte de la presentación David te comentó que Wismobile comenzó aperturando cuatro sectores fundamentales de nuestra sociedad actualmente Wismobile se encuentra abarcando otros sectores muy pero muy importantes como es el sector de los videojuegos para la juventud a través de este espectacular juego el COVID-19 Fighter Pandemic Hero un juego que Wismobile lo está lanzando al mercado de manera publicitaria totalmente gratis también Wismobile ha ingresado en el mercado de la educación en la industria de la educación contamos con una plataforma llamada Wings Ads que nos permite adquirir conocimientos en muy pero muy poco tiempo que a muchas personas les lleva años de estudio de manera completamente gratis Wismobile también dentro de muy poco está lanzando al mercado este espectacular auto un auto que tiene un diseño tecnológico propio pero además de eso un sistema de propulsión totalmente innovador en la industria automotriz a nivel mundial porque hablamos de un sistema híbrido de propulsión pero no el sistema híbrido que todo el mundo conoce a través de la energía eléctrica no estamos hablando algo innovador porque el sistema de propulsión que tiene Wismobile es a través de la energía solar y a través de la energía eólica también Wismobile está ingresando dentro de muy poco tiempo con otro de los servicios y este servicio es el servicio de televisión satelital contamos con más de 80 canales reales de transmisión categorías como deportes noticias series infantiles documentales y muchas otras categorías también importantes pero lo más importante de todo esto es el pago comisional que vamos a recibir por promover este servicio si vos recuerdas la placa que yo te mostré hace un par de minutos atrás con respecto a lo que pasaba con el servicio de telefonía esa misma placa multiplicarla por dos porque es exactamente la misma manera en la que Wismobile te va a pagar por promover este servicio de televisión satelital Wismobile acaba de ingresar a diferentes industrias acaba de ingresar por ejemplo a la industria de la belleza a través de Wings Beauty contamos con máquinas con tecnología galvánica ultrasonido electroestimulación son máquinas que como yo siempre digo en cada presentación las personas las mujeres que desarrollan y que tomen la decisión a partir de este momento de desarrollar Wismobile van a tener la oportunidad de llenar sus bolsillos con estas máquinas pero también Wismobile está ingresando al mercado del fitness a través de Wings Fit está ingresando al mercado de la salud a través de Wings Health pero también Wismobile está ingresando a tu hogar a través de Wings Home electrodomésticos de marca Wings Mobile con nuestra propia tecnología heladeras lavarropas aire acondicionados y muchos otros electrodomésticos van a formar parte de tu hogar con esto te quiero decir que hoy vos tienes una gran oportunidad y la oportunidad es que puedes ser distribuidor o distribuidora de nuestra compañía y mostrarle al mundo todo lo que Wismobile tiene para ofrecer porque si no lo haces ahora te puedo asegurar que dentro de muy pero muy poco Wismobile va a ingresar a tu vida pero lamentablemente te va a tener a vos del otro lado como consumidor perdón o como cliente si vos me preguntas Gustavo de qué manera puedo formar parte de la compañía o cómo puedo ser distribuidor te cuento que puedes hacerlo a través de cualquiera de estos kits ya sea el starter con un valor de 369 dólares o el starter pro con un valor de 619 dólares en cualquiera de estos casos una vez que la compañía se instale físicamente en tu país Wismobile te va a hacer llegar de manera de obsequio o regalo este espectacular teléfono W4 si te registras como starter o en el caso que te registres como starter pro este espectacular teléfono W7 de gama alta también otras de las maneras que puede formar la compañía es en el caso que ya tengas un local comercial pero quieras vender productos de nuestra marca puedes hacerlo adquiriendo cualquiera de estas mini tiendas ya sea la Winstor base con un valor de 2300 dólares o la Winstor corner light con un valor de 4600 dólares o la Winstor corner full con un valor de 6900 dólares en cualquiera de estos casos te cuento que Wismobile te devuelve si te devuelve el 100% del dinero invertido en productos o sea que cuando vos recuperes mejor dicho cuando vos recibas el último de los productos para terminar de equipar tu tienda habrás recuperado el 100% del dinero invertido es esto fabuloso pero si vos sos de las personas que quieres tener exclusividad de marca que solamente quieres productos Wismobile para vos tengo este espectacular full store o franquicia completa que te permite contar con terminales de última generación con todo el mobiliario de la compañía completamente gratis con toda la imagen corporativa de la compañía completamente gratis y también exclusividad de zona algo que en muchos países es muy difícil hacer respetar y Wismobile lo hace respetar a rajatabla una seguridad una garantía que si vos adquieres una full store o una franquicia de Wismobile ninguna persona o empresa va a poder colocar una tienda similar en un radio menor a 600 metros a la redonda o 6 cuadras a la redonda y si vos me preguntas Gustavo qué valor de inversión tiene esta full store creo que ahora viene lo mejor porque si bien es cierto cada vez son más las compañías que utilizan este tipo de sistema me refiero al sistema de franquicia para comercializar o distribuir productos o servicios al momento de querer hacer una inversión en cualquier compañía nos encontramos con la sorpresa que esa inversión está por encima de los 35 mil 40 mil y en algunos casos hasta 50 mil dólares invertir en una franquicia Wismobile tiene un valor de nada más que de 23 mil dólares solamente 23 mil dólares es el valor de inversión para que vos cuentes con una full store de Wismobile y al igual que en los casos anteriores Wismobile también te devuelve el 100% del valor de inversión en productos servicios ahora también tenemos otras maneras de ingresar en la compañía y para serte franco es la manera que estamos eligiendo todos las personas que formamos parte de esta compañía porque la verdad que nos ofrece un beneficio único y esa manera de ingresar es formar parte de un círculo cerrado un círculo íntimo que te permite ser fundador lo puedes hacer como Golden Founder con un valor de 1159 dólares donde vos puedes elegir entre cualquiera de estos siete kits o combos que te van a llegar de regalo una vez que la compañía se instale físicamente en tu país pero también lo puedes hacer como Diamond Founder con un valor de 2300 dólares donde puedes elegir entre cualquiera de estos tres kits o combos también para que te lleguen de regalo cuando la compañía se instale físicamente en tu país ahora ¿qué beneficios tiene? te cuento que muchos diría yo muchísimos pero principalmente te permite contar con la imperdible oportunidad de ser parte activa de la compañía ¿y por qué te digo esto? porque vos vas a ser socio en una porción minoritaria de la compañía de todas las utilidades año tras año porque te cuento que Wismobile destina el 10% de todo su beneficio a nivel mundial año tras año el 2% de la facturación de sus productos el 1% de la facturación de sus servicios totalizando así el 13% de la facturación global ese 13% lo reparte en cada una de las macro regiones en las cuales tiene dividido el planeta y ese reparto se realiza de la siguiente manera 4.000 fundadores oro se van a repartir el 6,5% o sea la mitad y la otra mitad el otro 6,5% se van a repartir 2.000 fundadores diamantes con esto te quiero decir que son solamente 6.000 cupos disponibles por eso es que te hablaba de un círculo cerrado un círculo íntimo solamente 6.000 personas 6.000 socios van a tener este importantísimo beneficio de contar con las utilidades de la compañía año tras año hasta el fin de sus días la verdad que esta es una oportunidad realmente inigualable imperdible y la decisión la tienes vos pero más que la decisión el tomar acción es lo que realmente interesa el tomar acción por eso yo te aconsejo te sugiero que regreses con la persona que te ha invitado a ver esta presentación y le preguntes cómo puedes hacer para iniciar hoy mismo tu camino en esta compañía que está llegando a diferentes lugares del mundo a revolucionar la industria de los productos y los servicios tecnológicos señores hasta aquí ha sido esta presentación la verdad que ha sido un placer compartir esta tarde con todos ustedes mi nombre es Gustavo Kenf y me despido de cada uno desde Santiago del Estero Argentina para el mundo excelente excelente presentación mi hermano muy pero muy bueno estuvo toda la información que nos pudiste compartir así que todas las personas que están presentes también les voy a pedir de nuevo que me vuelvan a colaborar con esos cinco con esos ampliados virtuales y de esa manera les vamos a hacer llegar nuestro saludo nuestras felicitaciones a Gustavo por tremenda presentación que acaba de compartir así es hermano ha sido una tarde más que hemos compartido de acá de Argentina compartiendo nuestro proyecto compartiendo parte de nuestras historias y los invitamos a la mayoría de las personas a los que se encuentran en la sala a poder compartir parte de sus historias con nosotros a este gran equipo Top Guns que se han formado grandes personas que están hoy teniendo increíbles resultados dentro de esta industria a seguir confiando creciendo y creciendo en esta industria porque esta industria nos permite a muchísimas personas hoy empezar a cambiar nuestro estilo de vida a mejorar esa calidad de vida y este Top Guns se ha hecho justamente para eso para compartir todos y con cada uno de los integrantes de este equipo parte de nuestro proyecto parte de nuestra industria capacitarnos compartir ideas y también aprovechando que nos quedan unos minutos nos gustaría a este equipo de Argentina que representa Wimobile ver si hay un invitado a la sala que tenga preguntas que tenga dudas que tenga consultas pueden aperturar sus micrófonos pueden abrir su audio y de esa manera comenzar a preguntar si es que surge alguna duda si es que tiene alguna pregunta para hacer porque esta ha sido una presentación como les decía la compañía Wimobile que la trae y la comparte el equipo de Argentina de Gustavo Kemp Mario Peche y David Ferreira tres personas que estamos iniciando este proyecto en Argentina y gracias al seguimiento que tenemos de muchos otros socios estamos llegando a tal rincón de Latinoamérica tenemos gente presente de Honduras de El Salvador tenemos gente también de Argentina presente gente de Colombia y eso nos pone muy contentos saber que hay gente comprometida con este proyecto pero sobre todo gente que hoy se estén diciendo en Top Guns para seguir mejorando su calidad de vida para seguir mejorando dentro de esta industria así que a ver si hay alguna pregunta si hay alguna duda que tengan por ahí nos gustaría que no tengan miedo que consulten estamos para eso parece que quedó todo claro nadie apertura su micrófono nadie escribe si hay alguna pregunta hermano tienes algunas palabras por ahí Mario tenemos a Amalia Peña socia que me acaba de decir que tiene invitado en sala así que sería bueno Amalia si puedes aperturar tu micrófono y podemos conversar con tu invitado si tiene alguna pregunta para hacernos tenemos 10 minutitos para contestar Amalia ¿estás? hola Gustavo buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes un gusto gracias igual mi invitada se llama Nicole Peña por ahí está bien Nicole ¿tienes alguna pregunta? puedes habilitar tu audio y con gusto vamos a poder contestar las preguntas que tengas para hacernos hola buenas tardes ¿cómo estás Nicole? mucho gusto igual mucho gusto muy bien no todo me ha quedado claro Nicole te hago una pregunta ¿qué fue lo que más te gustó de la presentación? bueno pues la oportunidad que le están dando a las personas para formar parte de sus compañías buenísimo ¿vos sos de Honduras? sí perfecto bien ¿y a qué te dedicas? por el momento no hago nada pero soy estudiante de la carrera de odontología ah buenísimo o sea que tienes muchas personas en la universidad a quien le puedes mostrar esta oportunidad sí perfecto te propongo que invites a estas personas después Amalia te va a pasar la información para la presentación que tenemos dentro de una hora una hora diez más o menos y después tenemos otra presentación más tarde para que conozcan esta oportunidad porque la verdad que es una muy buena oportunidad valga la redundancia para ellos y para vos de beneficiarte por el interés que ellos tengan en estas presentaciones o después de estar en esas presentaciones ¿te parece? sí está bien ahora ¿te hace falta algo más para tomar la decisión de formar parte de esta compañía? no lo sé todavía pero voy a platicar con ella que ya sabe todo esto ¿con Amalia? sí bueno si tienes que hablar con Amalia te puedo asegurar es más ya mismo estaría preparando tu placa de bienvenida porque si lo único que te falta es conversar con Amalia te puedo asegurar que ya sos parte de la compañía ok dale chicos ¿alguien más tiene alguna pregunta para hacer? ¿alguien más Gino Carpentieri está levantando la mano Gino adelante muy buena chico ¿cómo están? más que una pregunta y felicitarle por esta fantástica presentación Mario enhorabuena David una máquina total fantástico y Gustavo realmente un campeón bueno Gustavo no se descubre ahora ¿no? pero realmente realmente domina todos los aspectos del plan de compensación me quedé me quedé impresionado y lo que más me ha gustado y lo que más me ha impresionado de todo eso es la variedad de productos que ustedes pueden ofrecer en el hogar de la familia ¿vale? yo desconocía totalmente lo que Wings Mobile podía ofrecer yo lo asociaba siempre al teléfono y poco más y cuando tú me hablas cuando tú has hablado cuando ustedes han hablado de todo lo que hay y todo lo que va a venir realmente creo que puede ser una solución muy muy valiosa para cualquier hogar y obviamente una opción de ganancia muy muy fuerte para aquellos que se lo tomen en serio para aquellos que quieren montarse un negocio para aquellos que quieran invertir según de la capacidad que tengan ¿no? que sea los starter como que sea la franquicia de 22 mil euros o 22 mil dólares perdona así que realmente tienen un proyecto increíble entre las manos tienen más que un proyecto una realidad por lo que yo estoy viendo así que les felicito y que a darle duro 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 y hacer realidad los sueños de vuestros asociados primero y los suyos después así que le devuelvo le devuelvo la palabra chicos no muchísimas gracias Gino por tus palabras muchísimas gracias por esta oportunidad de darnos esta esta plataforma esta invitación para participar de esta plataforma la vamos a la vamos a hacer asidua vamos a a tener más personas en la sala cada vez más a medida que pasen las semanas así que tenemos muchas presentaciones nosotros en nuestro equipo así que el equipo se está medio acomodando para las diferentes presentaciones pero la verdad que esta es una gran oportunidad que vos nos brindas y no la vamos a desaprovechar y bueno me alegro mucho que te haya gustado Gino así que no sé si nadie quiere decir algo más Mario, David si quieren despedirse por mi parte infinitas gracias y nos vemos en cualquier otra ocasión Marito eso no más también despedirme de acá en Argentina la verdad que ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes gracias a la gente que ha llegado a esta sala gracias Gino por esta invitación gracias por por brindarnos y por presentarnos esta esta oportunidad la verdad que es muy importante para nosotros sobre todo porque somos gente que no tiene mucho recogido en esta industria y acá en pocos meses de haber empezado a incursionar en esta en esta industria estar rodeado de gente como vos y de otras personas que hoy son referentes acá en Torrance para nosotros es un placer y sin duda siempre hacer una satisfacción estar presente eso no más les deseo una buena tarde David si tienes algo saludarlos saludarlos a todos gracias por su tiempo como decimos siempre obviamente gracias Gino como dijo Gustavo y Mario por el espacio por la plataforma así que nada invitarlos para más tarde que en una hora tenemos presentación y agradecerles por su tiempo chau 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 chau